hola de nuevo, ya estamos aquí estamos en la parte 2 del capítulo 4 a ver que tienes tú, dos Waldo que... no, no, estamos aquí medio muertos pero hemos visto el pajarito azul y queremos salir de aquí a ver que tienes no tienes nada que me interese, bueno si que tienes, tienes el zurro pero no tengo pasta como si no lo tuvieses vamos a matar más espectros y mierdas de estas va a estar esto a ver que lo pienso, este personaje no tiene ningún ataque de ciclo, no como Lobus esta tiene pinta de ser de 5 bueno yo voy matando y ya... no, por eso en el suelo no puedo hacer nada a ver si me dan ya el mapa... ah pues era la de 5... no, a ver con la de 5... vale entonces... cojo esto, cojo esto... y diría voy a hacerme los primeros elixires era 18 y carota vamos a ver con el nivel de arma se pone una gran cantidad de pego bueno, ya tenemos nueva pozna sigamos aquí el mapa lo van a dar casi al final no quiero... quiero que saltes... sí... cojo el tono antes de que se vaya... falta otro miniboss esboza otra pantalla que queda y poco más una de uno mira el mapa pues sí queda el miniboss una de uno y ya está vale, entonces cogemos la cero no, esto me ha cheatado es que me quedaban dos pues sí, entonces cogeré y ahora sí cogeré la otra manzana y ya está ahora me como una manzana y ahora en el miniboss plantaré la semilla que he cogido ahora y así ya me hago más manzanas para cuando farme para la vida así lo hago así así y así me aseguro un espacio vamos a ver planto esto, le pongo esto y lanzas y ahí estás y ahí estás voy matando a los perritos y así me rositas para manzana o sea, rositas fozones, vaya ya está las dos notas las están, me pongo la gema y los fosones para mí manzana, una otra manzana que vamos a cogerla solto el bombonio vale, a ver qué hago yo aquí con mi vida voy cogiendo las cosas que no quiero y voy haciéndome la base ya tengo una base 9, ya sé que cuando me salgo una base 10 ya podré hacerme algo fuerte vamos allá, la penúltima fase no, pero última no, última última fase normal y penúltima fase del capítulo ya lo había dicho y el perrito este a ver si me deja la hora cojo la rosa para plantar panacea tengo una, alito tengo, a ver si no me preocupo esto así y vamos a ir, a ver qué nos cuenta tengo que tener el nombre de las dos то es que, ¿eh? ahora es que me gustaba y que, ¿esa que debe hacerlo? no, 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 no... te ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.